hola qué tal mis amigazos muy buenas tardes miren amigos amigas toda mi gente hermosa amable y trabajadora hoy nos tocó limpiar ocho departamentos que son estos miren en este momento estamos terminando de limpiar son departamentos pequeños muy bonitos que ya quedaron limpios ahí se ven sus puertas miren son de dos pisos puerta 2 y otras dos son 4 6 y las finales 8 5 6 6 7 8 9 10 11 13 15 20 20